Música Te adivino en la noche cuando le comienza a crecer Y tu canto se mira a las perellas, gallo calavera del amanecer Y tu canto se mira a las perellas, gallo calavera del amanecer Sin guitarra y sin copla te va hasta el reino del sol amanecer Juan Morena, de los picaderos, tu dicha de fuego se quiere encender Juan Morena, de los picaderos, tu dicha de fuego se quiere encender Mi guitarra te añeba en serenata, tu espela de plata brillaba sin sol Y en el rojo, que vi en tus pupilas, quemaba la herida de tu corazón Y en el rojo, que vi en tus pupilas, quemaba la herida de tu corazón Y en el rojo, que vi en tus pupilas, quemaba la herida de tu corazón